Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En Guanajuato continúa el incremento de casos de coronavirus, suman 25 casos confirmados, es decir, 6 más en menos de 24 horas. La tendencia se ha mantenido en que León, siendo el municipio más grande y con mayor población, lidere con más pacientes. Este jueves reporta ya 18 casos confirmados. El caso en investigación en Silao se confirmó, pero además se sumó otro paciente en San Luis de la Paz. Sin embargo, los casos en investigación tuvieron una baja. Ayer se reportaron 94 personas sospechosas y hoy son 77. Hasta ahora hay 243 casos descartados en el estado que se mantienen fase 2, pero sin transmisión comunitaria. La armadora Toyota ubicada en Apaseo el Grande seguirá cerrada durante 14 días más por la contingencia sanitaria del coronavirus y por la baja en la demanda de los vehículos. La empresa informó que reanudará operaciones hasta el 17 de abril, según un comunicado. La armadora señaló que en sus centros de distribución de partes y los centros logísticos de vehículos seguirán operando para satisfacer las necesidades de sus clientes. Los representantes del sector de la proveeduría confirmaron la cancelación de la Feria Ampik en su edición Primavera-Verano. El evento estaba programado del 20 al 22 de mayo en Poliforum, León. Será la primera vez en 40 años que se suspenda. Así lo informó la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, Apimex. Señalaron comenzar estrategias e iniciativas para fomentar el sostenimiento de la actividad económica en cada uno de sus proveedores. Reiteraron también el compromiso de estar en la edición de octubre. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, también lo puedes hacer en todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti más información.